El escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez publica un libro de ensayos con la editorial Alfaguara, Viajes en un mapa en blanco, es una reflexión que tiene como punto de partida Cervantes y su don Quijote, que para el escritor es la gran novela fundacional, la que dio al género las características y el tono que lo definen. Vázquez, de 44 años, ha publicado siete novelas y un libro de cuentos, y cree que ahora ha llegado para él un momento de parar, reflexionar y escribir ensayos a modo de mensaje en una botella, para que sus lectores conozcan las coordenadas donde encontrarlo. Un ensayo que escribes sobre otro libro es una manera de averiguar, de descubrirte a ti mismo como novelista, pero también, y esto es lo importante, de mandarle al lector, a los lectores, mensajes, sus repticios, mensajes ocultos, sobre cómo nos gustaría ser leídos. De acuerdo con el escritor bogotano, la novela hace parte de los descubrimientos que cambiaron la forma de ver el mundo, ya que ofrece conocimientos sobre las zonas emocionales o morales de los humanos. Ningún otro invento nos permite la profundidad en el conocimiento de nuestras zonas invisibles, de las zonas morales, emocionales de los seres humanos, que nos permite la novela. El autor considera que uno de los grandes legados del boom es poder construir una inspiración literaria que incluya tanto a Mario Vargas Llosa y Juan Carlos Zonetti, como a Joseph Conrad, Tostoyevsky, Cervantes y Shakespeare. Estas son las coordenadas clave que ayudan a ubicar a uno de los autores que se ha puesto en la vanguardia de la nueva ola de escritores latinoamericanos.